Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la agencia porque nos tienen en cuenta y la verdad que para nosotros el apoyo que tenemos de parte de la agencia desde que se inició esta actividad es fundamental para llegar a donde hemos llegado. Hoy estamos arrancando nuestro cuarto año en Liga Nacional A, el año pasado nos fue muy bien, hemos terminado segundo y bueno, este año el desafío es volver a llegar a jugar la final de esta liga. Nos jugamos el sábado 2 de abril a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde en el Polideportivo Ceruti contra el recién ascendido Tagliabin y un equipo de Santiago de la Estero y bueno, son los dos primeros partidos de la liga en donde también se va a ver la puesta a punto del equipo y cómo funciona con los nuevos refuerzos que hemos traído. Hemos entrenado muchísimo, empezamos todo febrero a entrenar y hemos entrenado muy duro y bueno, también tenemos algunos chicos en la selección argentina que también estuvimos entrenando desde diciembre en la selección argentina, o sea, no paramos en todo el año, así que venimos muy, muy, pero muy bien preparados. Nos reunimos previamente, antes de que el presidente de la agencia los recibiera, precisamente al presidente SICA, como al capitán del equipo, hicimos una reunión previa, un poco también estimando cuáles eran sus objetivos, preguntando qué tenían planteado para este año y verdaderamente estamos muy orgullosos del Vázquez en Sierra de Córdoba porque en poco tiempo, en menos de 4 años o 5 años, compitió a gran nivel, llegó a una final con una diferencia muy importante con otros equipos del país que llevaban más de 20 años compitiendo. Así que nosotros siempre muy felices de acompañar en este sentido, pero también vamos por un salto de calidad que tiene que ver con lo institucional, sobre todo para agrupar a todas las instituciones del Vázquez en Sierra de Rueda con la presencia del presidente de la Federación Cordobesa de Vázquez, Mario Antivero, trabajando y articulando con FABA y con todas las instituciones del Vázquez en Sierra de Rueda local y también del país, para brindar una actividad en conjunto, colectiva y que las gestiones se canalicen por un solo lugar.